El maestro Augusto Betancourt El maestro Augusto Betancourt El maestro Augusto Betancourt Oiga, mil gracias maestro Augusto Algunos le dicen Tuto Betancourt Bueno, yo siempre le digo Augusto Cuéntenos por favor resumidamente Usted llegó a Bogotá en qué año Resumidamente, ¿no? Cómo se integró a esa vida de agrupaciones Con quién trabajó Dónde, qué sitios Qué orquestas, grupos Integró En fin, cuéntenos Así muy, muy resumidamente Desde su llegada Bueno, ya supongo que en su tierra ya estaba Ya, supongo Usted es una familia musical Bueno, cuéntenos Mi familia es musical Todos mis hermanos hombres Somos músicos Uno ya falleció Bueno, fallecieron dos Yo llegué en el año 1977 A Bogotá Vine en un plan muy familiar Porque me vine a vivir a Bogotá Con mi mamá Mi mamá se pensionó Ella era maestra en el Huila Quería descansar del calor Nos vinimos a vivir a Bogotá Llegué en el año 77 Yo en Neiva No toqué con ninguna orquesta No hice ningún trabajo profesional Yo en Neiva Estudié en el conservatorio Siempre mi profesor fue Gerardo Botancur Mi hermano Que es un gran pianista Y un músico destacado Un gran arreglista Tuve la suerte de estudiar con él Llegué en el 77 a Bogotá Me vinculé rapidísimo Tuve la suerte de vincularme rápido Con un cantante Muy Conocido en esa época Tenía su nombre Manzana Julio Roldán Creo que él vive en Ibagué Él vive en Ibagué Julio Roldán Manzana A él le doy realmente El haberme dado a conocer Eso no lo voy a desconocer nunca Julio Roldán Manzana Trabajé con él En lo que en esa época Llamábamos los griles Hoy en día Hoy en día la palabra Hoy en día la palabra grill Pues no es muy bien escuchada Muy raro que en Bogotá Se hable de grill Exacto En esa época se llamaban grill ¿Cómo se tocaban en esa época? ¿En qué sitios? En el mismo edificio Donde hoy queda la Contraloría de Bogotá Rancho Mexicano Eso Rancho Mexicano De Faes 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 Osma Era un dueño de negocios Muy conocido Él era el dueño en esa época Del Rancho Mexicano Venga es que yo siempre he tenido una duda Algunos músicos me han Me han hablado del Faes Así Ese era el apellido De un Propietario Un empresario Etcétera Pero Usted me corrige por favor Hubo un sitio Que se llamó así El Faes Es que Faes Osma Era Él creo que era de Ascendencia Libanesa Él Él era un empresario De los griles Él tuvo muchos griles Entonces Los músicos A todos los griles Que eran propiedad de Faes Le decían el Faes Para abreviar Para decir Rancho Mexicano Entonces Decían Donde Faes Donde Faes Pero Faes Era el nombre propio De él Ok Si Muy bien Y hay algo que le quería contar Cuando yo llegué a trabajar En el Rancho Mexicano Eso Acababa de imponerse una ley En esa época Ley Zanahoria Pero ¿Qué ley Zanahoria? Era hasta las 2 de la mañana O sea que no era tan zanahoria Lo que pasa es que Ante un momento Según me cuentan Los griles Familiares Ese familiar Yo También como en trinofía Iban hasta las 6 de la mañana Y entre semana La Gaité Y todo eso Todo eso Entonces Bueno Yo no lo viví Pero me lo cuentan Entonces Al Al imponerse Esa nueva norma Del alcalde No Gaitán Mahecha Año 77 Entonces Los griles La especialidad de Fades Era de griles De mujeres Ah ok De mujeres Ah más de la noche Si Entonces ahí le tocó Cambiar el Rancho Cambiarle Eso se llamaba El Camelot Ok Ese griles se llamaba El Camelot Entonces le cambió El nombre al Rancho Mexicano Y lo volvió Familiar Pero la misma clientela Sino que Ya era hasta las 2 de la mañana Y los viernes y sábado Hasta las 4 Muy bien Master Como estamos resumiendo Yo estuve por ahí Con otro colega músico Ahí entre eso Bueno Menciono Armando Escobar El mismo Raúl Medina Ellos vivieron esa época Y mencionan Usted también me dice Si conoció esa época Ahí habían varios establecimientos Voy a mencionar algunos Y por favor Si usted me complementa Nos dice Bueno Hubo uno que le llamaron La Guerra Hubo otro que Bueno El Rancho Mexicano Hubo otro que El FAES Bueno No sé Yo no viví esa época Bueno En fin Eso es donde hoy Queda la Contraloría De Bogotá Carrera Séptima Entre calles 21 y 22 Un edificio ahí como No sé Republicano Algo así Sí ¿Qué sitios Usted recuerda Que había en esa época? Bueno En la Séptima Había muchos sitios Muchos griles Frente al Rancho Mexicano Había uno que se llamaba El Sol de México Tenía orquesta Y tenía mariachi Sol de México Sol de México Había Esa era una fuente de trabajo Para los músicos Buenísima En todos lados Había orquesta Y mariachi Ah bueno Ese es muy buen dato Orquesta y mariachi Hacia Hacia el sur Por esa misma acera De la Contraloría O del Rancho Mexicano En toda la esquina Donde hubo un Wimpy Muy famoso En Bogotá Sí, sí, sí Había dos Estaba Recuerdo cómo se llamaba Donde estaba el Wimpy Creo que era Rancho Grande Ah, Rancho Grande Creo que era Rancho Grande En el segundo piso Sí, sí, sí Y enfrente Quedaba el Balcón de la Nieve Muy famoso Era un sitio muy pequeño Ah, bueno, ¿Era a calle 20? No, frente No, en la Ventina En la Ventina Ah, ahí nacieron los Tupamaros Ese era la Sultana No, no, los Tupamaros Nacieron en frente En el que le digo yo En frente Sí, porque Sí No, se llamaba El Rancho Grande Si no estoy mal ¿El Rancho Grande? Sí Sí Es probable que haya tenido otro nombre Sí, es probable Porque los sitios cambiaban Si cambiaba el dueño Cambiaba de nombre Y eso Pero sí Recuerdo que ahí nacieron los Tupamaros Eso Ahí yo veía muchísimo a A Luis Eduardo Peñuela Que fue el fundador de los Tupamaros Sí, claro Con César Contreras Sí Ah, ok Bueno, venga ¿Usted le tocó la época del Moroco? ¿Grill Moroco? No Ok El Moroco Lo vi nombrar mucho Pero Ok, ya fue más atrás Yo pienso que el Moroco Sobrevivió hasta el 77 Cuando la ley seca Muchos de esos sitios ya quebraron Porque el éxito de ellos Era trabajar de largo Y la alcaldía ya no lo prometía No lo conocí Bueno, venga ¿Qué tipo de música tocaban? O sea, ¿qué tipo? ¿Cómo estaba conformado? ¿Eran combos? ¿Era grupo pequeño? ¿Era orquesta? ¿Qué? Eran grupos pequeños ¿Por cuestión de...? ¿Pequeño es qué? O sea, una... Por ejemplo, Manzana Por ejemplo, Manzana Tenía dos saxofones Entre semana Ok Fin de semana Llevaba una trompeta Y un trombón Ok Era una forma de trabajar diferente Pero entre semana Eran dos saxofones Y... Bajo, bajo Y congas Y timbales Sí, sí En esa época No se usaba la tercera percusión Ok Y dos saxofones Pero no se tocaba música Solamente de saxofones De los hispanos No Se tocaba de todo De todo Adaptada para dos saxofones Porque no había de otra Claro, claro Por presupuesto Bueno, y esa época Me imagino Era una Bogotá Más sana Relativamente No había... Pues siempre ha habido peligro En todas partes Pero los músicos salían Por ahí en el centro Se transitaba La gente iba Claro, claro Los músicos Yo me acuerdo mucho de eso Y se lo comento a mis hijos Cuando vamos al centro Algo Uno caminando a las 12 de la mañana Desde la séptima Hasta la décima Por la 22 A coger bus Yo nunca supe Que un... Nunca supe Que un atraco O algo No, era... También había inseguridad Claro Pero era una ciudad Mucho más sana Claro, claro, claro Bueno, y ¿Qué repertorio Tocaban esas agrupaciones? Cuando habla de variado Porque hoy en día Pues las orquestas Se han polarizado Salsa, merengue Salsa, merengue Pero Supondría yo Usted me dice Si en esa época Tocaban qué Lucho Bermúdez Melódico Villos No sé ¿Qué tipo de música tocaba? Con manzana Voy a hablar por manzana Que era con el que yo trabajaba Tocaba Lavillos Tocaba Melódicos Tocaba Oscar de León Tocábamos Lo de Fruco Era Algo que no podía faltar Todo lo de Fruco Porque estaba Arriba Era lo que más sonaba Con Bolas Estrellas Pastor López Todo Todo lo que fuera bailable Ok Sí Máster ¿Usted quién tuvo influencia en el piano? ¿Algún paisano suyo? ¿Usted fue autodidáctico? ¿Cómo, cómo, o transcribiendo? ¿Cómo fue su proceso? No En mi casa todos fuimos músicos Yo soy el menor Ok Entonces De manera cronológica Todos nos fuimos descubriendo Como músicos Y Fuimos llegando al conservatorio Yo Mis hermanos mayores Me tenían un cuento Que yo de chiquito Decía que yo no iba a ser músico Sí Que yo no quiero ser músico Ellos me tenían un cuento Para algo que no se puede decir No, yo no quiero ser músico Claro Llegó el día en que Me aparecía al conservatorio Y el profesor de piano Uno de los profesores de piano Era mi hermano Gerardo Yo llegué allá Y le dije Yo quiero estudiar piano Y ahí empecé Estudié cuatro años con él En el conservatorio Con Gerardo Entonces las bases, ¿no? Piano Pues escalas Sarpegios, todo eso Pero Usted aquí en Bogotá Digamos, usted prácticamente Se formó como pianista profesional Fue aquí en Bogotá, supongo Bueno, yo voy a hacer un reconocimiento A una persona muy importante para mí Allá en Neiva Que fue la persona que me enseñó A tocar música tropical Me enseñó Los tumbados Me enseñó Me acuerdo que yo aprendí Con el repertorio de Fruco Ajá Y esa persona Yo la quiero mucho Siempre la recuerdo Me enseñó esa parte Armando Suárez Armando Suárez Fue un gran pianista Aquí en Bogotá Goso de mucha reputación Él Trabajaba con las mejores orquestas aquí Sino que Él quiso mucho Neiva Entonces Él siempre se iba para Neiva Y Hasta que se quedó en Neiva Él en ese momento vivió en Neiva ¿Con quién tocó? Él también Ya le cuento Él también pertenece A ese Digamos que los pianistas Que estudiaron en Neiva Que se formaron desde pequeños Fueron Mi hermano Gerardo Luis Felipe Basto Sí Y Armando Suárez Ellos fueron Guarín llegó después Inclusive Guarín fue alumno De mi hermano Gerardo también Entonces Guarín llegó después Pero ellos fueron los tres Que se iniciaron Y Armando Llegó a Bogotá Con ellos Tuvieron un grupo muy bueno Que se llamaba Los Invasores Eran tres teclados Eran tres teclados Pasó Y no lo había escuchado Sí, yo no lo conocí Yo vivía en Neiva Yo era pequeño Los tres teclados eran Luis Felipe Armando Y Guarín Y el director musical Era un saxofonista Ya fallecido Luis Nieto Excelente Luis Nieto Luis Nieto Bueno, él era de Fusa De Fusa De Fusa De Fusa Muy bueno Con él Con él Arreglista Y muy bueno Sí, con él Tuve una etapa muy linda De mi vida Que fue Fueron los Nada Que Ver Claro Él fue el director Él fue el director musical De los Nada Que Ver Sí Entonces usted también Compartió con nuestro amigo Con Germán Sí Con Germán Claro Germán Galea No, ha sido mi amigo del alma El gordo José Manuel Todos los antiguos De los Nada Que Ver Bueno, este señor Tiene un recorrido bravo Miles, cientos de orquestas De agrupaciones Yo recuerdo que yo Trabajaba en la universidad Una anécdota En la Jorge Tadeo Lozano Y yo pasaba por la avenida 19 Y yo lo veía Él tocando al mediodía En un restaurante Por ahí Que en la calle A la avenida 19 Como entre carreras Quinta Algo así El hotel Bacatán Ahí era como amenizar eso En los almuerzos Y en las cenas Hotel Bacatán Sí, es verdad Un gusto de estar por ahí Sí, claro que sí O sea, que usted Digamos, ha sido un pianista Digamos Aquí en Bogotá Pues el músico Bueno, en Colombia Tiene que ser polifacético Abierto a todas Exactamente El músico en Colombia Tiene que Hacer Tocar de todo Sí, sí, sí Y pues más en el caso De los pianistas Pues tenemos la ventaja Que tocamos solos En sitios Donde haya un piano De cola En los hoteles En los clubes Pues esa es una Esa es otra alternativa Que tenemos Aparte de tocar Con orquestas Sí Donde haya un piano Donde haya un piano